Hey que tal amigos y amigas como están? espero que estén de maravilla pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes frente a este pequeño vídeo que tengo preparado pues la verdad hoy me acaba de llegar un paquete nuevo igual de una casa amiga de Mercado Libre pues bueno es un producto que también me va a funcionar más de lo que ya me están funcionando los productos que ya he tenido como los juegos de iluminación, los flashes, la lámpara led, los micrófonos y todo eso pues me está ayudando demasiado este es un algo que tampoco quiero decirles de ahorita pero este paquete me va a ayudar muchísimo para las funciones fotográficas así que sin más que añadir, sin más dilatación ahí que tenemos pues bueno siento que vamos a empezar el vídeo y lo estamos empezando con animos, lo estamos empezando con ganas vamos allá este amigos míos es el producto que tenemos ahorita disponible bueno no tenemos disponible porque yo no lo vendo pero sé que va a funcionar demasiado vale vamos a abrirlo porque tengo muchísimas ganas de ya ver qué es como todo buen mexicano rompiendo las bolsas, los empaques y todo mames, se tapan las letras ahí se están tapando las letritas vamos a abrir este empaque no manches bueno abrimos acá ay dios pues bueno yo ya sabía más o menos que era realmente esto amigos míos es el famosísimo conocido panal de abeja pues ya les estaré explicando para qué sirve pueden ver esto realmente ayuda demasiado para suavizar todo lo que tenga que ver con luz este es el softbox todo viene en su empaque, me encanta cuando todo por..., pego duro el difuminador difusor y el pequeño softbox de Godox uuuuuu de Godox padrino eh ya estoy empatrocinado y no menos importante oye sí está bien robusto está pesadito es este y este se coloca en el... en el... en el tripode con este se ajusta Y aquí se pone nuestro flash, parte de acá Se pone el flash, aquí se pone Lo del tripié, y aquí tiene Por lo que estoy viendo, para Cuando es una sombrilla, pues se puede Colocar la sombrilla aquí No manches, tiene, está pesadito De darse unos buenos madras Y aquí tiene, tal parece que Acceso para más flashes O estoy loco Algo tiene que servir estas, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver, tenemos el Softbox, tenemos el Bracket, difusor, panel de abeja Y un instructor, tenemos el instructor Lo chido es que puedes Poner diferentes tipos de flashes Como está anunciado aquí, distintos flashes Este es un 360 Me parece, este es un número direccional Este es un Speedlight Como es recién conocido Bueno, como es comúnmente Conocido, y tan solo miren, puedes Colocar diferentes flashes, eso es lo chido Que sea multiusos, y no solo para un Estilo de flash, y ya te explica Te da explicaciones básicas De lo que hace, este Pues bueno, vamos a la acción Y dejemos de hablar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al azar el flash lo utiliza un cuarto de potencia para que podamos hacer la prueba con la mayor potencia posible alcanza un medio pero se puede notar que al momento de quitarle el panel la iluminación llegó hasta allí arribota hasta la parte de acá arriba todo lo que está en el cuadro cambio y le puse el panel y ya no se llevó a marcar tanto lo de allá ni tanto lo de acá porque es lo que les digo es más punto a la iluminación y se centra más obviamente estoy haciendo ahorita las tomas al azar para que vean la diferencia entre usar el panel o no usarlo la verdad me quedo muy contento con este producto quedo emocionado quedo feliz porque pues estamos haciendo las cosas como se debe y pues lo estamos haciendo pues bueno hasta aquí ha sido mi vídeo espero que les haya servido porque si estás iniciando la fotografía no 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 no